¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria A o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Siempre he creído que la capacidad que más deberíamos de promover en nosotros mismos es la capacidad de adaptación. Adaptarme a los cambios que se presentan en mi vida cuando yo no puedo hacer nada para evitar las cosas. El decir esto es lo que me tocó vivir, esto es lo que estoy viviendo ahora, ¿por qué? No sé. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, hay circunstancias que me molestan, pero sin embargo me tocaron vivirlas. Esa capacidad de adaptación te va a dar tanta fuerza para sobrellevar, sobrevivir circunstancias que otras personas batallan más para sobrellevar. Cosas normales que nos pasan, pues un día está una persona, otro día no está. Un día estoy sano, otro día estoy enfermo. Un día estoy muy feliz, otro día no estoy tan contento. Un día tengo trabajo asegurado, otro día no, pero son circunstancias que no podemos evitar y que por el solo hecho de estar vivos, pues es parte de nuestro diario acontecer y tristemente mucha gente se enoja cuando sucede algo que no puede cambiar. ¿Y sabes qué hay detrás de esto? Unas ganas tremendas de controlar. Quieres controlar todo. Quieres tener el control de los pensamientos hasta de la gente que amas. ¿Cómo ser más flexible? Escúchate. Escucha a los demás. Escucha sin juzgar. Y vas a poder ser más flexible. Evita pensar en términos absolutos. Es que tú nunca. Es que tú siempre. Eso, eso, eso. Es que tú siempre. Es que tú nunca. Ya estás hablando en términos absolutos. Recuerda que lo único que realmente tienes se llama presente. El ahora. Cuando te queda y te cae el 20 de eso, pues todo lo demás podrás imaginar, planear, pero no puedes afirmar que lo vas a vivir. Son cambios que pueden ocurrir en tu vida y en la mía y en todos. Y fomenta también la observación. Observa las situaciones con prudencia. Intenta de verlo desde otro ángulo. El problema que estás viviendo. Intenta de ver qué le diría yo a alguien que está viviendo esto. A ver, qué consejo diría yo a alguien que está viviendo una situación que no lo puede cambiar. Y solo te vas a escuchar el consejo que le darías a alguien cuando no puede cambiar. Karen, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Karen? Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Un gusto saludarte, Karen, querida, ¿qué piensas de esto de los cambios? De que hay gente que batalla para adaptarse a los cambios. ¿Qué consejo le darías a alguien que de repente le toca vivir algo que no puede modificar en su vida, Karen? Exactamente, mire, lo que está diciendo es muy cierto. La flexibilidad y como psicoterapeuta y certificada en el arte de hablar en público. ¡Ah, caray! Y comentarle que la aceptación como persona y este amor propio en el sentido que no puedo cambiar las cosas. Y te diría, les diría a los que nos están escuchando que se queden con esta frase. No empujes el río. ¡Qué bonito hablas! Ah, pues está certificada en el área... Pues cómo empujo el río. Quiero que el agua vaya más rápido. Pues cómo... No lo empujes al río, que lleve su cauce. O sea, tú dices, hay que dejarnos fluir con las cosas, Karen. Así es. Es muy importante reconocer nuestras posibilidades y nuestras limitaciones. Y para poder tener un pensamiento consciente es ver mis pensamientos negativos y de qué manera los puedo cambiar a un pensamiento activo. Los negativos. De qué manera puedo lograr lo que necesito. En vez de que sea un pensamiento positivo, es primero revisar cuál es mi pensamiento negativo y de qué manera lo puedo hacer constructivo, lo puedo hacer activo, doctor. Karen, qué bonito lo que me estás diciendo. ¿Hay alguna forma de que este pensamiento negativo pueda convertirlo en proactivo, positivo o menos doloroso? ¿Te parece bien, Karen? Sí, me parece bien. Fíjese que el latino tiene... El latino y de todas las nacionalidades tiene una gran capacidad de adaptarse al cambio. Y después de la pandemia, doctor, creo que el reconocer nuestras aptitudes, pero sobre todo las aptitudes, y esta frase tan maravillosa que usted tiene, que no es lo que te pasa, sino el cómo reaccionas ante lo que te pasa, es bien importante. Y esta adversidad es... No sé si recuerda este cuento que decían que esta señora decía, mira a la vecina, no lava la sábana, y hasta que llegue el marido y le limpia la ventana. Era su ventana la sucia. Claro. Entonces, con este cuento es volver a pensar, bueno, desde mi percepción, ¿qué puedo hacer yo para convertir ese pensamiento en negativo, en activo, y que esta adversidad sea más fluida, más consciente, y no pelearme, no pelear contra el río, doctor. Ese ejemplo que pusiste me encantó. ¿Por qué quiero cambiar el cauce de un río? De repente es imposible. Karen, qué bonito hablas, psicoterapeuta, certificada en el arte de hablar en público con un servidor. Te saludo con todo mi cariño y gracias por participar en el programa, Karen. Doctor, le mando un abrazo y a toda la audiencia en donde nos estén escuchando en todo el mundo. Muchas gracias. Abrazos. Ay, qué bien habla esta mujer. No, no. Si la certificación hace milagros. Una pausa. Después de esta pausa viene un invitado, Daniel Colombo, desde Argentina para decirte, oye, te voy a dar técnicas prácticas para que tu mente se haga más flexible ante los cambios que se presentan en la vida. Un experto en el tema, certificado por John Maxwell y está aquí en El Placer de Vivir. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Desafortunadamente, hay muchas personas que cuando hay un cambio en su vida caen en depresión. Es que yo estaba muy a gusto donde trabajaba. Es que no puede ser que esta persona me haya dicho adiós. No puede ser que mi hija me diga que se va a ir a vivir con el novio. Son cambios que muchas veces no esperamos y circunstancias que nos impactan porque queremos que las cosas estén controladas por nosotros. Mi invitado del día de hoy es mentor, es speaker internacional, tiene 32 libros. Si yo con 10, no sabes, 32 libros. Y quiero que sepas que hoy está aquí originario de Argentina y viene el día de hoy aquí a cabina a platicarte sobre cómo ser más, con mente más abierta ante los cambios. Bienvenido, Daniel Colombo, bienvenido por el placer de vivir. Muchas gracias, César, qué placer conocerte, es un gran honor para mí. Es mío. Daniel, ¿por qué no resistimos tanto a los cambios? Básicamente porque los cambios, primero que tienen mala prensa, siempre nos enseñaron como que vivimos en un mundo estable, que continuamente las cosas tienen que ser tal cual nuestra expectativa y ahí aparece el primer componente de por qué nos resistimos. Porque los cambios en general producen decepción, frustración cuando las cosas no salen cuando queremos. Sin embargo, hay algo muy interesante para evaluar acá es que todos tenemos la posibilidad de cambiar y de hecho cambiamos permanentemente aunque no nos demos cuenta. La piel, por ejemplo, se regenera por completa una vez al mes y no nos damos cuenta. Es decir que, como se dice en el dicho, lo permanente es el cambio. Totalmente. Usted tiene amplia experiencia, trabaja como mentor de alguien internacional que se llama John Maxwell. John Maxwell. ¿Está usted certificado por el señor John Maxwell para hacer certificaciones en todo el mundo? En todo el mundo. Don Daniel Colombo, yo le pregunto, ¿qué estrategia le recomienda a alguien que esté viviendo un cambio inesperado en su vida ahorita? Lo primero es buscar regular el tema del drama porque generalmente le ponemos mucho drama a las situaciones del cambio. El drama está muy asociado con las emociones descontroladas. Si nosotros podemos mantener cierta distancia emocional con lo que ocurre, podemos mirar ese cambio desde distintas perspectivas por más doloroso que sea. Y César, déjame decirte, sé de lo que estoy hablando porque he pasado por situaciones muy dolorosas y situaciones de salud, cosas muy desafiantes. Sin embargo, con ese pequeño cambio de observación podemos tener información valiosa. ¿Para qué llega este cambio en mi vida? ¿Qué puedo aprender? ¿Cuál es la lección que me está enseñando en este momento? ¿Qué cambio de vida saludable puedo hacer a partir de esto que se está presentando en mi vida? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Porque esto es lo que nos está pasando. Exacto. Y hay cosas que dependen de mí cambiar, pero hay cosas que no dependen de mí. Y las personas se preocupan muchísimo y resisten mucho los cambios que no dependen de ellos. Entonces, esto de saber tomar perspectiva lo podemos de alguna manera ajustar con una pregunta muy simple que usamos mucho en el coaching profesional. Es, ¿qué puedo hacer en esta situación que dependa de mí? Y ¿qué no puedo hacer para tenerlo bien clarito? Claro, exacto. Para saber el límite. Estoy de acuerdo. Primero dicen bajémosle al drama. Vamos a poner una distancia emocional y verlo desde otra perspectiva. Otra recomendación ante un cambio inesperado. Bueno, saber que la mente tiene una función muy específica que es controlada por el cerebro. Para darnos una idea es como que la mente fuese la computadora y el cerebro son los programas de esa computadora. La mente es los programas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, empezar a practicar la flexibilidad en nuestro cerebro. Las personas que siempre viven una vida rígida con esquemas de pensamiento muy estrictos. Einstein decía un paracaídas solo sirve si se abre igual que la mente. Entonces, la mente, si la ejercitamos todos los días, por ejemplo, de conversar con personas diferentes, de pedir puntos de vista diferentes sobre nuestros problemas, vamos a poder contrastar esa visión tan cerrada que puedo tener para poder ser más flexibles a los cambios. Como bien dijo usted, Daniel, los cambios siempre se van a estar presentando. Siempre. Y estamos en un mundo muy especial en este tiempo. Hay un renacer que es muy importante que por ahí no lo estamos viendo tan tangiblemente, pero lo que sí es muy notorio es el tema del cambio. Entonces, si nos resistimos, cuanto más nos resistimos, más sufrimos. para quien esté viviendo una separación, un divorcio, ¿qué le quiere decir? Que pensar que puedo aprender de esto y cómo puedo salir más fortalecido a pesar de esto. Cuando vemos esas imágenes a veces de situaciones de guerra donde se destruye todo un lugar, siempre hay una flor que queda viva, siempre queda una mascota, un animal, encuentran de pronto un bebé recién nacido y ese es el aliento de vida que nosotros tenemos. Por eso que el componente de la resiliencia, que es la fortaleza interna enorme que tenemos todos nosotros para superar tremendos desafíos, eso siempre está presente y lo va a surgir en ese momento. Don Daniel, yo le quiero preguntar algo rápido para cerrar esta entrevista rápidamente. Usted dice problemas de salud. ¿Usted en algún momento determinado tuvo algún problema grave de salud que lo hizo tomar decisiones importantes ante ese cambio? Por supuesto y decisiones porque no me quedaba otra como por ejemplo cerrar una empresa que tuve 20 años porque tuve un coma, estuve un mes en coma por mis riñones. Los dos riñones se habían paralizado, se filtraba todo lo de los riñones a mi organismo, yo soy muy delgado, había adelgazado 40 kilos y cuando me despierto del coma digo cómo construyo mi nueva vida, eso fue cuando cumplí 50 años, cómo construyo mi nueva vida a partir de esta experiencia y puedo asegurarte que fue una experiencia de profunda conexión. ¿Usted agradece eso? Todos los días, todos los días. El haber estado en coma y haber estado a punto de morir. Lo bendigo directamente, lo bendigo y cada uno con su creencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esas son las experiencias que nos dicen ah, ok, ahí te está demostrando de qué madera estás hecho. Él es Daniel Colombo, búscalo en todas sus plataformas sociales, así, Daniel Colombo, daniel.colombo en Instagram, síguelo y dile que lo escuchaste aquí y él te contesta. Sí. O en Facebook, Daniel Colombo Comunidad, ahí lo encuentras. Una pausa, gracias por venir. Esto es por el placer de vivir internacional. Ahorita volvemos. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en Indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Hola, hola. Les saludo desde la ciudad de Ron Lake, Illinois. Un fuerte abrazo, doctor. Hola, doctor César Lozano. Los saludo desde Kennedy, Texas. Hola, doctor César Lozano. Lo escucho desde Las Vegas, Nevada y también lo escucho a mi hijo Emiliano de 10 años. Él siempre está súper atento y le encanta la manera en la que usted habla. Dice, ay, César, cuando dice algo a usted. Saludos. Dios lo cuide mucho y muchas gracias y su voz me entusiasma mucho. Dios lo cuide. Muchas gracias a mi gente que me escucha. Emiliano de 10 años que está muy atento escuchándonos. Gracias, Emiliano, por escucharnos. En Las Vegas, Nevada. También te saludo a ti, amiga, en Kennedy, Texas. Kennedy, muchas veces nos hablan de allá, gente. A lo mejor es la misma. No, no, no. Bueno, abrazos también para ti, amigo, en Illinois. Gracias. Y La Maruja también. Contento de que esté aquí La Maruja revisando mis redes. A ella le encanta meterse a ver. Le encanta el chisme. A ver, Maruja, ¿qué está? En Las Redes con La Maruja. La Maruja en Por el Placer de Vivir. Maruja. Ahí estás, Maruja. Está muy seria. Ni cuéntase, Dios. Gracias. Con la alegría de siempre. Esto es El Placer de Reír con La Maruja. Ay, ay, ay. Qué gusto. Desde Australia hasta Bélgica, desde Chile hasta Alaska, desde Tijuana hasta Cancún. O sea, todo el mundo nos escucha. Mi talentoso, mi inconmensurablemente guapo. O sea, doctor, usted es cada vez lo veo mejor, entre más. Es como los buenos vinos, doctor. Inconmensurablemente hermoso está usted. Doctor, estoy contenta aquí en la oficina leyendo todo lo que usted recibe de la gente. Victoria Esparza de Tucson, Arizona. Ay, yo tenía un tío que vivía en Tucson, doctor. Sí, allí vivió como dos días porque la migra lo deportó. Pero bueno, doctor. Ay, qué burlona eres. De Tucson, Arizona, Victoria Esparza pregunta, doctor. Ay, 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 ay. De verdad, me gusta cuando la gente inspira y quiere hacer cosas buenas, que sea gente que quiera ayudar, doctor. ¿Verdad que sí? Hay muchas cosas que uno puede hacer. Dice, doctor Lozano, quiero ayudar una fundación y no sé por dónde iniciar. No sé si ayudar a unos niños, a una gente enferma, a unos ancianos, ayudar a una iglesia, o sea, a veces la gente no sabe cómo ayudar, doctor. ¿Cómo podemos orientar a la gente que ayude, doctor? Doctor, yo lo primero que digo que se metan a YouTube, que vean, hay muchas opciones, aparte de que se metan a su canal, doctor, vea que ya tiene más de dos millones ahí, ¿verdad? allá hay muchos videos que nos cultivan, ¿verdad, doctor, en su canal? O sea, hay videos desde dos minutos, de tres, de media hora, de lo que quieran. ¿No se salió del tema ahora? Sí. Hay mucha información y ahí mismo en YouTube pueden ver opciones para ayudar, doctor. Cuando uno decide ayudar a alguna fundación, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿A eso? ¿A qué fundación? ¿Con cuál me estoy yo sintonizando? ¿Qué causa es la que más me mueve? ¿Niños, adultos, personas que tienen problemas con la drogadicción? ¿Qué es lo que más me mueve? Y checar que sea una fundación establecida, que sea avalada por el Estado, por el gobierno, que tenga la capacidad de dar recibos, no nada más a cualquiera, porque desafortunadamente por querer ayudar nos ve en la cara. Que sea una asociación que te demuestre que la ayuda llega a quien realmente lo necesita y no nada más para pagar salarios. Eso es lo que yo haría. Y ya te escuché, Maruja, querida, y gracias por tanto piropo. ¿Por qué me anda piropiando tanto la Maruja? Así es ella, algo de querer. Pero va a pedir algo. Va a pedir algo. Vamos, con Pregúntale a César, para quien me quiera preguntar algo, apúntame el WhatsApp. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. A ver, ponme este WhatsApp que me acaban de enviar. Hola, muy buenos días, doctor César Luzano. Me complace en saludarle. Realmente necesito un consejo suyo. Necesito que me oriente un poco acerca de... ahorita tengo una relación donde mi pareja tiene un baby. El baby se ha criado con nosotros desde siempre. Tengo ya siete años con él, pero la mamá ahora pues se lo quiere llevar a las malas y todo. Y bueno, el baby quiere irse con la mamá. Ya el niño tiene 11 años, pero bueno, dentro de todo lo que cabe, el punto es que bueno, mi pareja está bastante frustrada, bastante, vamos a decir, preocupada del futuro del niño. Ahora dentro de todo esto, ¿qué puedo hacer yo para ayudarlo a él? Muchísimas gracias. Feliz día. Pues tiene un hijo, pues se quiere ir con su mamá, tiene siete años y era producto de gallina, lo quiere tener ahí en la casa. Que la mamá es mala, la mamá es una mala persona, pues si él quiere irse con su mamá, que vaya con su mamá, haga acuerdos con la señora, la madre de su hijo y diga, a ver, yo lo veo tales días, tales días y tales días y tú estos, tiene derecho la madre y tiene derecho el niño a sus siete años a decidir quiero irme con mi mamá. ¿Por qué? No sé. A menos de que sea también porque hayas influido tú en algo. Que no lo creo, amiga. Pero ahí, ¿cómo le frenas a un niño de siete años? Espero que el diálogo haga efecto, el convencimiento. Ya nos vamos, mi gente linda que compartimos el mismo idioma. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts. ¡Hasta la próxima!